Y con pasos firmes, seguimos adelante Tú me fuiste de volver, tú dijiste espérame Estoy tan solo, sin tu amor, sin saber nada de ti Yo con ti juré amarte, vivir sin ti no puedo más Te buscaré, te encontraré, o sin tu amor me moriré Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿cómo estarás? Mi corazón llora por ti Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿cómo estarás? Mi corazón llora por ti ¡Ey, ey, ey! Prometiste volver, tú dijiste espérame Estoy tan solo sin tu amor, sin saber nada de ti Yo prometí, juré amarte, vivir sin ti no puedo más Te buscaré, te encontraré, no sin tu amor me moriré Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿cómo estarás? Mi corazón llora por ti Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿cómo estarás? Mi corazón llora por ti Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿cómo estarás? Mi corazón llora por ti Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿cómo estarás? Mi corazón llora por ti Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto Luce am harvested by dos Pienso en ti, ¿dónde estarás? Mi dulce amor, te extraño tanto